Yo invoco la necesidad de que la inspección del trabajo, que es una institución muy importante en materia federal y en materia local, para empresas de la materia federal y empresas de la materia local, que la inspección del trabajo ponga énfasis en el respeto a esta condición de la mujer. No se le puede discriminar, como en muchas ocasiones se está haciendo a ojos vistos. Todo mundo lo sabe.